Tenemos la presencia de la presidencia del Consejo de Ministros Descentralizado, tenemos la presencia de la Defensoría del Pueblo y tenemos la presencia de nuestra prefecta regional. Hemos tenido una reunión con el gerente general del gobierno regional de Ancash por parte del gobierno regional y autoridades que hemos sido encomendados en representación de nuestra población y como mediador la presidencia del Consejo de Ministros porque a partir de ahora se van a llevar las mesas de diálogo a través de la presidencia del Consejo de Ministros. Le voy a dar pase a la doctora Evelyn González que está a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros para que pueda vertir los acuerdos en los cuales nosotros hemos quedado el día de hoy de una forma transparente y con nuestras autoridades. Siempre tomando la decisión y las acciones de forma muy responsable, siempre velando por el desarrollo de nuestra provincia de Bolognesi y por el sueño anhelado de cada uno de nosotros que es nuestro Centro de Salud de Chiquián. Y a nuestra prefecta regional de Ancash hemos propiciado una reunión para que se pueda lograr un entendimiento y se pueda principalmente avanzar en este proyecto que es lo que todos queremos y que todos buscamos. Sabemos que ustedes están aquí porque justamente lo que desean es que este proyecto se concrete. De parte del gobierno regional, el gerente regional nos ha brindado cuál es la situación actual. Hemos acordado tres puntos. En el primero de ellos hemos acordado continuar dialogando para ver viable y finalmente ejecutado este proyecto. Como acuerdo segundo, se ha acordado ir mañana a la Contraloría General de la República para recabar información sobre algunas situaciones adversas que ha advertido la Contraloría y para ver cuál es la situación actual. Y según esta información, como tercer acuerdo, mañana en la tarde, los vamos a reunir a las cuatro de la tarde junto al gobierno regional de Ancash para que ellos puedan, ya con la información de la Contraloría, dar una fecha de inicio de ejecución de obra. No se puede dar hoy día esa fecha porque esperamos todavía la información de la Contraloría que va a darse mañana. Vamos a invitar a la reunión de mañana también a la Contraloría para que ellos también puedan dar la información que ellos tengan y esperamos nosotros mañana llegar a una fecha pronta. Es lo que le hemos pedido junto a sus autoridades. Le hemos pedido también eso al señor gerente regional que ellos se evalúen y que puedan dar una fecha próxima. También como último acuerdo que hemos tenido es las disculpas del caso por ambas partes. Sé que ha habido algunos adjetivos y hay que entender por la caloría, por la ira que tiene nuestra población. Y eso lo hemos hecho entender al gerente general para que lo pueda trasladar al gobernador regional. Y por su parte igual tiene que reconocer que también ha habido algunos errores de parte del gobernador que también el gerente ha pedido las disculpas del caso. Esperemos que este acta ahora sí sea prevalecido porque esto puede generar ya incluso sanciones legales si en caso contrario no cumple por parte del gobierno regional y esperemos, doctora, a través de la presidencia del Consejo de Ministros llegar a un buen puerto.